Efectivamente David, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, tienes mucha razón, exactamente cuando estábamos saliendo de las instalaciones del Grupo Multimedios, ahí en la zona centro de la Ciudad de México, bueno, pues nos tocó precisamente este movimiento telúrico, que bueno, al menos en lo personal yo no sentí, pero me di cuenta cuando muchas personas comenzaron a desalojar algunos edificios en la zona centro de la Ciudad de México. De inmediato acudimos a las zonas más vulnerables, a los puntos que ya conocemos, donde bueno, pues siempre el alerta por la altura de los edificios y siempre que hay un movimiento sísmico, la gente sale, acudimos a la zona de Tlatelolco, la zona del Paseo de la Reforma y nos pudimos percatar que aunque no sonaron las alertas sísmicas, como ya lo explicaba Lili hace rato, bueno, pues sí mucha gente lo sintió y sí salió a la zona del Paseo de la Reforma, pero fue prácticamente de forma inmediata que la mayoría de los ciudadanos que sintieron el sismo pudieron regresar a sus viviendas. Es por ello que comenzamos una búsqueda en diferentes puntos de la Ciudad de México de alguna manera para tratar de ver si había algún daño. Y hasta el momento, bueno, no te puedo decir que haya algo considerable. Sin embargo, acudimos a la colonia San Rafael porque los vecinos de la calle Miguel E. Schultz, pues denunciaron que ya desde hace bastante tiempo tienen un hundimiento a la mitad de la calle. Y ahora con el sismo este hundimiento se hizo un poco más profundo. Pudimos platicar con uno de los vecinos encargado de alertar a su colonia y pedirle a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc que, bueno, pues cerraran la circulación vehicular. Porque este es un socavón que se ha formado, que ya tiene mucho tiempo y que, bueno, pues hasta el momento no ha sido reparado adecuadamente. Y este cada vez se está haciendo un poco más profundo. Vamos a escuchar lo que una de los vecinas nos dijo ahí en ese punto. Tenemos un problema desde hace más de un año. Tenemos un hundimiento ya aquí sobre la calle de Schultz. Se ha estado reportando constantemente, pero hace unos momentos que hubo el pequeño temblor, se hundió más esta calle. Ya tenemos este problema desde hace más de tres años. Solo han venido, tapan un poco la calle, pero eso es todo. Es un socavón. Es un socavón lo que tenemos aquí. Están los personales de obras. Nos acaban de confirmar que es la tubería que corre. David, ahorita permanece cerrada esta calle, la calle de Miguel Schultz, desde la zona de la ribera de San Cosme y hasta la calle de Alfonso Herrera. Se cree que la dirección de obras de la alcaldía Coctemoc durante la mañana acuda a realizar un estudio de esta zona. Porque vaya que si se corre un grave riesgo a escasos metros de donde tenemos este socavón, tenemos una casa hogar y es un paso de muchos estudiantes en el transcurso de la mañana. Obviamente todos aquellos que se dirigen hacia sus centros escolares.